Bienvenidos a los compañeros del TIPNIS, bienvenidos a esta palataz solidaria, bienvenidos con esta canción que ya no es mía, sino de los marchistas, de los habitantes de la Amazonía. Hermanos y hermanas de esta novena marcha, entraremos en estos momentos a la sede de gobierno y como bolivianos, compañeros, tenemos derecho de ingresar libremente como verdadero boliviano. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Hermanos del TIPNIS, el alto te saluda. Vengo desde la tierra que ya no está. El que mancha los ríos es el calabón.